Gracias por visitar nuestro canal de YouTube, así que te pedimos que no olvides suscribirte y darle click a la campanita para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un video. Además, si deseas apoyar este ministerio en continuar compartiendo las buenas nuevas alrededor del mundo, te invitamos a que vayas a nuestro sitio web y que puedas donar en línea. Gracias y esperamos que disfrutes este video. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes este domingo. Tenemos un servicio más en inglés después de este y queremos que tú nos acompañes o que invites a alguien que solo habla inglés. Pero estoy muy contento de poder traer el mensaje hoy a nuestra congregación, tanto en español como en inglés. Quiero mandarles un saludo a todos ustedes. Los extraño. Los extrañamos de parte de mi familia. Queremos verles pronto. Y bueno, díganos si ya están listos para regresar o no. Algunos sí, algunos no. Queremos ver a ver que esto esté un poco más bajo control y abrir con cuidado. Yo creo que vamos a ver cómo responden ustedes. Queremos anunciarles acerca de algunas cosas como el servicio de regresar a la escuela al final. Así es que no te pierdas este mensaje hasta el final. Van a estar los anuncios. Bueno, mira, quiero orar para entrar directamente a la palabra de Dios. Yo creo que hoy Dios va a hablar a nuestros corazones. Mira, a lo mejor tú te has sentido solo. A lo mejor tú dices, es difícil poder cumplir mi sueño. A lo mejor tú has estado ahí preocupado porque te sientes abandonado. Pero quiero que sepas que los soñadores necesitamos amistades. Los soñadores necesitamos amigos. Y hoy vamos a hablar específicamente de eso. Vamos a hablar acerca de los amigos, acerca de las amistades de un soñador. Así es que vamos a orar. Padre Celestial, estamos tan agradecidos de poder estar en nuestras casas y tener nuestro servicio en casa, nuestra iglesia en casa, Señor. Gracias por estos medios de comunicación que nos permiten alcanzar a través del internet a nuestras casas, Señor. Gracias por la hermosa alabanza que tuvimos, que pudimos adorar y cantar, Señor. Aunque estamos distantes físicamente, estamos conectados socialmente, Padre. Te pido que tú bendigas a cada persona, a cada niño, a cada joven, cada adulto que nos está viendo a través de este en vivo. Y también que tú bendigas, Señor, a nuestras vidas y a nuestra iglesia. Padre, gracias por tu amor y bondad. Bendice este mensaje. Habla nuestros corazones el día de hoy. Amén y Amén. Hoy quiero que abra su Biblia conmigo en Primera de Samuel, capítulo 18. Vamos a continuar hablando acerca de David, porque ahora vamos a hablar acerca de su relación con Jonatán. Vamos a hablar, a utilizar estos dos personajes para hablar acerca de la amistad. La amistad es muy importante. El tener amigos y amigas es muy importante. Te invito para que tú hagas tag a algún amigo, para que tú le pongas el ad y los pongas aquí abajo. Invítalos para que se conectes. Diles, te amo amiga, te amo amigo. Tienes que escuchar este mensaje. Este mensaje es para ti. Así es que si puedes, hazle tag, invita a alguien o solamente mándales este mensaje después. O mándales el de inglés, dependiendo de cuál sea su lenguaje preferido. Ya saben que somos una sola iglesia con diferentes lenguajes. Somos bilingües. Bueno, mira, la amistad es una de las joyas más brillantes del caminar de un humano. Sin importar distancia, sin importar clase, sin importar raza, sin importar color, sin importar circunstancias. La amistad es muy importante para nuestro caminar. Siempre se ha dicho que el que tiene un amigo tiene un tesoro. Y espero que tu vida esté llena de tesoros. Yo hace unos años me puse a pensar que yo necesitaba más amistades de hombres, más amistades varoniles. Así es que yo hice mi propio grupo de vida de varones, mayormente porque yo necesitaba más amistades de hombres. Y ahora tengo un grupo de amigos fuerte, que estamos ahí el uno para el otro. Así es que es importante. Si tú no tienes amigos, a lo mejor esa es tu clave. Empieza un grupo de vida de mujeres, de jóvenes, de varones, de lo que tú quieras. Pero te invito para que haces esto. Mira, mira lo que es la amistad. La amistad es una bendición. Y los amigos de verdad, los amigos de verdad dan desinteresadamente. Dan sin preguntar. Los amigos no están exigiendo. Los amigos están ahí siempre que los necesitas. Los amigos ofrecen un abrazo. ¿Cuántos necesitan un abrazo? Aunque sea con máscara, ¿verdad? Un abrazo con mascarilla. A veces necesitamos un abrazo. Los amigos ofrecen un hombro en el cual tú puedes llorar. Muchas veces no tienes que decir nada. Nosotros vemos en la palabra de Dios, en el libro de Job. Cuando estábamos viendo que Job había sido atacado de múltiples diferentes maneras. Fue atacado. Su esposa se reía de él y quería que maldijera a su Dios. Sus hijos habían fallecido. Había perdido todo su dinero, todo su ganado. Vinieron sus amigos y nada más estuvieron ahí silenciosamente. Lo estaban viendo sufrir. Él tenía esta plaga en su cuerpo. Y a veces necesitamos un hombro, un amigo que nada más esté ahí. Ni que nos aconseje nada más que nos escuche. O nada más que esté ahí dándonos un abrazo. Dándonos un apoyo en los tiempos difíciles. Alguien que pueda limpiar tus lágrimas. Alguien que pueda compartir tus tristezas. Pero también alguien que pueda celebrar tu alegría. Alguien que pueda celebrar las bendiciones que Dios da para ti. Alguien que pueda celebrar tus logros. Imagínate que tú tienes un amigo que no está ahí cuando estás triste. Y cuando estás alegre tampoco. Cuando estás triste no da su hombro para que descanses en él. Para que no te ofrece consuelo. Y cuando estás teniendo tus logros tampoco te lo celebra. Realmente este no es un buen amigo. Y hablaremos un poco más de eso. Pero nosotros vamos a ver aquí la historia de David y Jonatán. Que eran unos amigazos. Yo quiero tener un amigo como David. Yo quiero tener un amigo como Jonatán en mi vida. Y creo que todos nosotros los soñadores necesitamos este tipo de amistades. La humildad siempre te da cariño perpetuamente. Y tú sabes que hay amistades que a lo mejor no te hablas. No hablas con ellos todos los días o muy seguido. Pero sabes que siempre están ahí. Sabes que son unos amigazos del alma. Hoy quiero que vayas conmigo al capítulo 18. Primera de Samuel versículo del 1 al 4. Mira lo que dice. Aconteció. Y este es David. David viene llegando al palacio. Ok. David acaba de derrotar al gigante. David ha estado por ahí. Llega al palacio. Y mira lo que pasa aquí en el versículo 18. Dice. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl. Estamos hablando de David. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 2. Y Samuel le tomó aquel día y no le dejó volver. Perdón. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Dice aquí. Hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otras ropas suyas hasta su espada y su arco y su talabarte. Y qué bonito vemos esta relación. Hay relaciones que nada más haces clic. Hay relaciones así como dicen que nada más tienes química. Que nada más te atrae y son cuates o son amigazas. ¿Verdad? Y mira, mira. Si estás tomando nota lo primero que quiero que escribas es. La amistad es una conexión especial. La amistad es una conexión especial. Y este tipo de amigos son los que Dios quiere que tengamos. Y nosotros vemos de que Jonatán se dio cuenta de que David veía la vida de la misma manera que él veía la vida. Él aceptaba, David aceptaba la misma autoridad que era su papá, el rey Saúl. Él también adoraba al mismo Dios y conocía de Dios. Marchaban en la misma dirección. Él también notó, Jonatán notó que él anhelaba las mismas cosas que David. Y él soñaba los mismos sueños que David. Espero que tú tengas amistades que compartan los sueños que tú compartes. Que compartan el mismo Dios, las mismas creencias que tú tienes. Que compartan los mismos motivos para la vida. Que tengan los mismos gustos y que vayan hacia la misma dirección. Es importante tener este tipo de amistades. Se lo vemos aquí con David y Jonatán. Con el tiempo tú descubres que la amistad es la familia con la que tú eliges compartir tu tiempo. Entonces es bueno tener familia. Yo amo a mi familia, amo a mis hermanos, a mis hermanas, a sus hijos, sus esposos, sus esposas. Y es bueno, yo no los elegí. Así los eligió Dios para mi vida. Pero mis amigos, esos sí los elegí yo. Esos sí yo los he escogido. Y ellos me han escogido a mí también. Así es que nuestros amigos son esas personas con las que nosotros elegimos pasar tiempo. Hay gente con la que yo elijo, quiero invitarlos a comer o quiero invitarlos a cenar o a un café. Y hay gente que quiere ser una amiga que me invita a mí. Queremos que vengas, que tomes un café. Queremos platicar. Queremos salir, viajar, X, ir a una conferencia, lo que sea. Son amistades con las que quieres pasear tiempo. Y mira, con el tiempo también descubres que los amigos valen más que el dinero. Los amigos valen mucho más que el dinero. Y realmente el dinero no importa. Pero sí hay un dicho que dice que si tú te haces amigos de cuatro millonarios, tú vas a ser ese quinto millonario. O sea, tiene mucho que ver quiénes son tus amistades. Hay otra cosa que dicen de que si tú quieres volar como águila, tienes que dejar de juntarte con gallinitas. Porque las gallinas no vuelan. Así es que si tú quieres aprender a volar, tienes que juntarte con otras águilas. O por lo menos con algún pájaro que esté cerca de alguna águila. Y muchos de nosotros a veces queremos ser un águila, pero nos la pasamos con las gallinas en el piso. Mira, la segunda cosa que quiero que apuntes por ahí, mientras estoy viendo el tiempo que me queda. Quiero respetar tu tiempo y esperamos no tardarnos mucho para que tú puedas disfrutar este tiempo, esta palabra. Y puedas también compartirlo y no se te haga pesado. Así es que quédate hasta el final, no te desconectes. Alguno de estos puntos es para ti. La segunda cosa que quiero que veas por ahí es de que la amistad requiere un compromiso. Jonatán se quitó el manto y se lo dio a David. Jonatán se quitó la espada. Jonatán se quitó su arco y se lo dio a David. Hay cosas que van a ser requeridas de un amigo. Y tú tienes que saberlo. Porque si tú quieres tener amigos, tienes que comportarte como un amigo. Un buen amigo requiere de trabajo. O sea, no te vas a sentar ahí y hacer nada y de repente te van a sobrar amigos. No, 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 no. Y no pienses que tener amigos sociales en las redes sociales equivale a tener amigos de a de veras. No, 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 para nada. Mira, requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere intencionalidad y requiere querer. Eso es lo que requiere un buen amigo. Voy a venirme para acá tantito y tomarme uno de estos porque me estoy tomando un té. De seguro tú estás en tu casa tomando algún café o disfrutando de agua. Yo ya siento, siento las luces, me da calor, me emociono, me paro porque quiero, quiero a veces meterme ahí. Quiero estar en tu sala, quiero que tú estés aquí conmigo. Sé que estamos conectados y esta es una nueva manera de hacerlo, pero no te desconectes. Y pon atención a lo que Dios te quiere decir, ¿ok? Si puedes, junta a toda tu familia, junta a tus jóvenes, junta a tus niños, junta a tus papás. Compártelos, ponlo en la pantalla. Si puedes ponerlo, recuerda, transmitimos a través de YouTube también. En mi casa yo lo veo a través de YouTube y lo pongo en mi pantalla para tener la pantalla grande ahí con el sonido, con, 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 le hago así como que si tengo, la pongo en la pantalla. Este, pero, pero, para, para estar ahí con mi familia y adorar y escucharlo bien. Así es que te invito para que tú hagas lo mismo, ¿ok? Este, ¿en dónde estamos? Ah, lo que requiere, lo que requiere la amistad. Claro, va a requerir trabajo, va a requerir esfuerzo, va a requerir que seamos intencionales. No puedo querer un amigo, pero nunca hablarle, nunca mandarle un mensaje. No, no, no puedo querer un amigo que nunca, y pensar que nunca va a demandar de mi tiempo, o que nunca tenga la intencionalidad. Como les mencionaba, alguien me, hay gente que me ha invitado a mí con intencionalmente a tener una amistad conmigo, o con mi familia, con mi esposa. A lo mejor quieren tener amistad con mi esposa y no conmigo, pero me invitan a mí, porque soy su esposo. Realmente mi esposa es mejor amiga que yo, pero, este, bueno, es un paquete, ¿eh? Nosotros somos un paquete, somos uno, la palabra de Dios dice que los dos somos uno. Así es que, este, nos tienen a los dos como amigos. Mira, eso va a requerir que tú sepas también si esa persona quiere ser tu amigo y si tú quieres ser su amigo. El querer es muy importante, quiero detenerme ahí y decirte tres cosas. Tú necesitas saber a dónde quieres ir y a dónde quiere ir esa persona. Eso es muy importante, porque tú a lo mejor quieres tener un amigo, pero tú quieres estudiar en la universidad, y este otro amigo quiere irse a la perdición e ir a robar un banco. Son dos quereres muy diferentes, tienes que tener cuidado. A lo mejor tú quieres tener un amigo, pero tienen cosas completamente puestas en las cosas que ellos quieren. Esta persona tiene que querer lo mismo que tú. Entonces, no necesariamente tiene que querer ir a la universidad, pero tiene que apoyar que tú vas para allá. Y tiene que no quitarte y restarte e impedirte esas cosas. Imagínate tener una relación que te involucra en contrabando. Nunca vas a poder ser un profesionista si te van a estar llevando a otro lugar. Así como alguien que quiere ser un águila, pero se la pasa con las gallinas. También tienes que preguntarte, esta persona, esta persona con la que yo quiero ser amigo, o esta persona que quiere ser mi amiga, podrá ir en el viaje conmigo. O yo podré ir en el viaje con ella. Cada uno de nosotros tenemos nuestro sueño y tenemos nuestro viaje. Así es que nosotros tenemos que ser sabios en escoger las personas que van a ir en el viaje con nosotros. Ten mucho cuidado al escoger tus amistades. Ten mucho cuidado al ver si van a poder ir en el viaje que tú vas o tú vas a poder ir en el viaje donde ellos van. A veces es hermoso tener amistades que tú ves que ellos van en un viaje y tú dices, yo quiero formar parte de ese viaje, quiero subirme ahí porque se ve que Dios está con ellos, vamos a un buen rumbo. Pero a veces tú claramente ves que alguien va en un viaje completamente opuesto. O a lo mejor tú tienes un viaje, tú tienes un propósito, tú tienes un llamado. Y te das cuenta de que hay amistades que no quieren ir en ese viaje contigo. La tercera cosa que quiero que escribas, si estás tomando nota, es la conducta de la amistad. La conducta de la amistad. Y quiero que ahora vayas conmigo a 1 Samuel capítulo 20. Vamos a leer del versículo 40 al 42. Dice, luego dijo Jonatán sus armas y su muchacho, perdón, luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo vete y llévalas a la ciudad. Ok, ahorita te voy a explicar qué es lo que está pasando en esta historia. Versículo 41 dice, Versículo 42. Hay veces que la gente no le gusta leer este pasaje o predicar acerca de esto. Porque hay gente que ha tratado de trastornar lo que es la palabra de Dios y apuntar de que aquí había una relación indebida. De que a lo mejor aquí había una relación entre dos hombres que fuera sexualmente o que apuntara a ese tipo de vida. Pero para nada, nosotros tenemos que saber que Dios quiere a esas amistades fuertes. Y David estaba seguro de su sexualidad. David estaba seguro de que él era hombre y era bien hombre. Él mataba gigantes, él mataba leones, él iba a guerrear. Era hombre de los hombres. Él se pudiera enfrentar a cualquier ejército porque siempre iba en el nombre de Jehová. Pero también tenía ese lado que todos necesitamos. Un amigo con el cual tú puedes llorar. Un amigo que te puede abrazar. Un amigo que te puede dar un beso si lo necesitas. No te va a besar indebidamente. Pero si necesitas alegría, si necesitas celebrar, si necesitas que te animen, si necesitas que estés contigo. Necesitas amigos así o amigas así. Necesitas amigas así. Amigas que van a estar ahí en todo tiempo. Y mira, lo que estaba pasando es de que aquí David y Jonatán. Dejamos el versículo 18, venimos ya al versículo 20. Ya el papá de Jonatán, el rey Saúl, quería matar a David. Pero no estaban muy seguros. Así es que David y Jonatán dicen, mira, vamos a hacer un pacto. Si tu papá está de buen humor y me va a aceptar, vamos a hacer esto. Pero si no y me quiere matar, vamos a hacer esto otro. Así es que por favor, tú necesitas avisarme. Así es que por favor, tú necesitas decirme. Porque si ese es el caso, yo me tengo que ir para no morir. Y acaso, hay un diálogo ahí y le dice Jonatán en unos versículos antes. Tú puedes confiar en mí. Tú sabes que yo te deseo lo mejor. Tú sabes que yo pelearía por ti. Que yo quiero defenderte a ti. Entonces, que por cierto, hasta su papá se enojó con Jonatán. Pero aquí vemos de que llega Jonatán y le dice, hey, vete. Mi papá te quiere matar. No puedes estar aquí. Huye. Y aquí es donde se están despidiendo y están haciendo un pacto. Están haciendo un pacto. Estas relaciones divinas requieren también de un pacto. Requieren de un compromiso. Requieren de una buena conducta. Y nosotros vemos la conducta. Mira, la clave de la conducta de un amigo como estos amigos. Como esta lealtad que vemos aquí. Es la lealtad. Esa es la clave. La lealtad. La conducta de la amistad que llevaba Jonatán y David era la lealtad. Cuando Saúl hablaba mal de David, Jonatán hablaba bien de David. Cuando Saúl le deseaba mal a David, Jonatán le deseaba el bien a David. Cuando Saúl quería matar a David, él quería salvar a David y que él estuviera bien. La amistad es vital y para sobrevivir. Y aquí nosotros vemos que realmente Jonatán entendía que el siguiente rey iba a ser David. Como quiera la amaba. Entonces imagínate, yo soy el mejor amigo de alguien que va a tomar el lugar que me debe de corresponder a mí. Pero yo sé que la mano de Dios está con él. Así es que yo no voy a dejar que la, yo no voy a dejar de que el enemigo perturbe la amistad, perturbe la lealtad. Yo reconozco que Dios está con él y voy a apoyarlo y voy a ser fiel a lo que Dios me ha mandado. Y ese es el tipo de lealtad y de amistades que nosotros necesitamos. Igual David hizo el mismo compromiso con Jonatán y juró de no hacerle daño y de cuidar de la familia de ellos. En un futuro nosotros vemos que David cumple con esa promesa. Pero mira, tú necesitas saber que la lealtad es importante en una relación. Si tú tienes un amigo, si tú tienes una amiga y no es leal a ti, no es el tipo de amigo que Dios quiere para tu vida. Si tú tienes una amiga que no es leal contigo, no es, no es este tipo de relación. Tú necesitas relaciones sanas, necesitas la lealtad en medio de una tormenta, necesitas un hombro en medio de una tormenta. Este tipo de lealtad no requiere testigos, no tienes que ir, Jonatán, a ver, vamos que haya testigos por aquí. Vamos a traer a mi primo, vamos a traer al otro soldado, vamos a traer al general. Que ellos puedan atestigar, vamos a ponerle un sello, vamos a ver de que tú me prometiste y tú me vas a cumplir. De que yo te dije y tú dijiste, tenemos un contrato. Esa no es amistad, ese es un contrato, ese ya es negocio, es otra cosa. La amistad no requiere de contratos, la amistad no requiere de testigos. Cumple tu palabra, si das tu palabra, cúmplela. Si alguien te dio la palabra, la deben de cumplir. No requiere de testigos, es caminar y andar con tu amigo y cumplir los sueños de tu amigo. Y que ellos quieran que cumplan tus sueños. Eso es la lealtad, es entregar la vida misma. ¿Qué es lo que vimos? Jonatán estaba dispuesto a entregar su propia vida por David y David por Jonatán. Y aquí ellos estaban llorando porque se les estaba complicando. No sabían cuándo se iban a volver a ver. Su papá los iba a perseguir y ahí iban a andar Jonatán. No iban a poder verse como antes y poder tener esa amistad. Jonatán no requiere de reclamos, no requiere de recompensas, no requiere de límites. No le dijo Jonatán, mira yo te voy a apoyar, pero luego tú me vas a regalar tantas hectáreas, tú me vas a regalar tanto oro, tú me vas a hacer un monumento. No, no requiere nada de eso. Ni tampoco le dijo David, mira yo tengo tu amistad, pero van a escribir cantos de mí, van a hacer eso. No, para nada, no tenía requerimientos. Es ser amigo, es ser amigo. La cuarta cosa que quiero que escribas por ahí es que la cima del éxito, la cima del éxito y tus sueños son muy tristes y los alcanzas solos. Creo que ni lo escribí bien, pero necesitamos nosotros buscar amigos y no llegar a la cima del éxito solos. Es muy triste si tú llegas hasta la cima, cumples tus sueños y luego te ves alrededor y te ves solo. Te ves que no tienes a nadie más. Qué triste, una vez escuché a Jonatán hablar de eso y dice, qué triste es de que llegues arriba y no tengas a nadie con quien disfrutarlo. Imagínate que llegues y cumplas el propósito que Dios tenía para ti, ese negocio, que tú cumplas y tengas esos estudios o hagas lo que sea, pero luego mires alrededor y no tengas ningún amigo. De que te encuentres en medio de una tormenta y no tengas ninguna amistad. Qué triste es. Entonces, cuando estemos en el proceso de alcanzar nuestros sueños, nosotros tenemos que disfrutar la jornada y nosotros tenemos que saber que Dios va a poner gente alrededor de nosotros en la cual debe de estar en nuestro viaje o tú debes de estar en su viaje. Nada más ten cuidado al escoger estas personas. Hay una historia de un hombre que, de una gente que estaba subiendo a la montaña y iban todos, iban a la montaña y iban todo un grupo grande, iban subiendo para arriba. Ya ven que es difícil andar subiendo a la montaña y luego de repente se empiezan a cansar. Ay, está bien largo, nos falta agua, está el sol, está frío, ya estoy cansado y empezaron a regresarse uno por uno, uno por uno. Se empezaron a regresar en grupos y de repente se dieron cuenta que todos habían regresado menos uno. Y llegó una persona a la cima y ya cuando bajó, eventualmente bajó y le dicen, hey, ¿cómo pudiste llegar o cómo te mantuviste motivado? Se dieron cuenta de que esta persona estaba sorda. Entonces eso es lo que lo mató, lo mantuvo motivado, es el no escuchar la negatividad. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado y no permitir personas negativas en nuestra vida, personas pesimistas en nuestra vida, personas con malos hábitos, personas que no creen en tus sueños o que no creen ni en sus propios sueños, que tengan resentimiento de ti o de la vida. Tienes que tener mucho cuidado con esto. No, preocúpate por tú mismo no ser ese tipo de amigo. No ser esa persona que es negativa. No ser esa persona que es rencorosa. No ser esa persona que tiene malos hábitos. No ser esa persona que digan, vaya, yo no quiero ser amigo de ella. Yo no quiero ser amigo de él. ¿Ya viste cómo trata a sus amigas? ¿Ya viste cómo trata a sus amigos? ¿Ya viste cómo? Y luego la gente no quiere ser tu amiga. No, no, no. Tú necesitas ser positivo porque cuando tú llegues a la cima, quieres tener gente alrededor de ti que te ama, que te quiere, que te apoyó, que estuvo ahí en los momentos difíciles de tu jornada. Mira, Primera de Tesalonicense 5.11 Dice, por lo cual animémonos unos a otros y edificamos unos a otros así como lo hacéis. Dios quiere que nosotros nos animemos unos a otros. No que estemos negativos, no que estemos golpeando a la gente abajo. Y mira, a veces nosotros en la iglesia nos damos cuenta de que aún dentro de la propia iglesia hay gente que juzga, hay gente que te aplasta y no debe ser así. Aquí en nuestra iglesia, en nuestra iglesia y en la iglesia en general a nivel del mundo. Si cae un soldado tenemos que ayudarle. Si alguien cayó en pecado tenemos que decirle hey, tú puedes, vamos Dios, Dios está contigo. Dios murió por tus pecados. Necesitas levantarte, necesitas ir adelante. Mira, mira, yo te voy a apoyar. Y ir hacia adelante y no aplastarlos y no golpearnos y no reírnos de ellos, sino animarlos y levantarlos levantarlos y seguir adelante. Así como dice la palabra de Dios. También Ecclesis 6, 4, 10 dice porque si cayera el uno levantará a su compañero pero hay del que ande solo, hay del solo que cuando cae no hay nadie que le levante, hay del solo. Espero que tú no seas esa persona que cae y está solo. Rodeate de buenos amigos, rodeate de buenas amistades. Y mira, quiero, quiero algo que me pareció súper interesante es el pensar de que David venía del campo. David venía de cuidar las ovejas. David venía de una vida que es lo único que conocía. Pero Jonatán, Jonatán venía de una vida en el palacio. Jonatán venía de una vida que él ya nació en una familia real. Que él ya sabe la conducta de cómo vestirte, la conducta de cómo actuar. Él sabe cómo usar, fue bien entrenado por los soldados en cómo pelear y usar la espada y el arco y todo lo demás. David lo aprendió allá en el monte por las dudas. Pero mira, hay relaciones que Dios va a poner en tu vida. Hay relaciones que Dios va a poner en ti porque esas relaciones te van a ayudar a llegar al propósito que Dios tiene para ti. Y sin duda, sin duda, yo sé que Jonatán ayudó a David para poder cumplir ese sueño que Dios tenía para él. Sin duda, nosotros vemos que Dios, digo que Jonatán se enlazó con David, que tuvo esa bonita relación con él. Y vemos que le dio el arpa, que pactaron, le dio el arco, le dio la espada, hasta le dio su vestir. De seguro lo entrenó, no, no, mira, ahora te tienes que vestir así. No, mira, este es el protocolo. Mira, ahora tienes que hablar así, ahora tienes que comer así. Ahora déjame te enseño cómo se dirige a los generales o cómo se dirige a esta gente. Le empezó a entrenar en el mundo donde estaba ahora entrando David y donde iba a permanecer. Así es que tú no tienes que preocuparte por gente que viene de otros lados. Tú nada más tienes que buscar que sirvan a Dios y que vayan hacia el mismo rumbo que ti. Gente que sean leales. Y tú sé lo mismo, no nada más estés buscando amigos así, sino tú sé un amigo leal, tú sé una amiga leal, tú sé una amiga en la que pueden confiar, tú sé un amigo en la que pueden confiar, tú sé alguien que puede dar de su tiempo, que puede dar de su tesoro, que puede dar lo requerido para hacer una buena amistad. Y creo que Dios va a establecer amistades divinas, amistades que te van a llevar a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios, ese profesionista, ese negociante que te van a llegar a hacer lo que Dios quiere para ti, te van a ayudar a cumplir tus sueños. Y yo no tengo duda que Jonatán ayudó de grande manera a cumplir los sueños de David. Y sabes qué, Jonatán le dijo y le impactó, y le dijo, hey tú cuida de mi familia también, si algo me llega a pasar, que mi familia siempre esté bien. Y después de que pasó todo el, no te quiero dar más detalles porque a lo mejor vamos a hablar más de esto, pero después de que pasó todo esto y matan a Saúl y matan a Jonatán en una batalla, no fue David ni ordenó que los mataran. Después ya David se sentaba en el palacio, ya era rey y él mandó llamar, búsquenme un familiar de Jonatán, búsquenme un familiar de mi amigo, búsquenme alguien, alguien que esté, que tenga la misma sangre, alguien al que yo pueda cumplir esta promesa. Y quiero que sepas que las amistades llegan más allá, o sea, hay un legado. Yo no nada más me voy a interesar por mis amistades, sino también por sus hijos. Y mis amistades se van a preocupar por mis hijos. Esas son el tipo de amistades que Dios quiere, amistades que sobrepasan generaciones, amistades que bendicen aún más allá de lo que tú te imaginas. Imagínate, nunca se pudo imaginar realmente Jonatán cómo iba a ser cumplida esta palabra, este pacto que hizo con él. Sin embargo, nosotros vemos que el hijo de Jonatán se sentó en la mesa, se sentó en la mesa para comer con David todos los días por el resto de su vida y le restituyó y le dio tierras y lo bendijo y le dio este, lo bendijo de grande manera. Y así ese tipo de amistades son las amistades divinas, son las amistades de un soñador. Son las amistades que yo quiero tener y yo quiero ser un amigo así. Yo sé que tú también. Ahora quiero que tú ores, quiero que tú ores conmigo y esta predicación es un poquito diferente, pero sí es importante porque hoy te estás dando cuenta en este medio de esta crisis. ¿Tú has levantado el teléfono y le has hablado a alguien? A veces nada más te has quedado ahí, pues es que nadie me habla, pues es que nadie me manda un mensaje, es que nadie checa cómo estoy yo, es que yo me enfermé pero nadie me habló, nadie me dice nada o es que yo tuve este problema, es que me dieron desempleo y nadie me apoyó. Oye, tú has sido ese amigo, tú has llamado, tú has pasado tiempo, tú has dado de tu tesoro, o sea, tú has bendecido a alguien porque sabes de que hay amistades también que son, en inglés se dice high maintenance, hay amistades que no dan, nada más quieren recibir, nada más te quieren quitar de tu tiempo, quieren quitarte de tus recursos, quieren quitarte, quieren quitarte, quieren quitarte, quieren quitarte. un buen amigo tiene que dar, ya hemos hablado acerca de esto mucho en esta serie, un soñador es generoso, así es que tú tienes que, tú tienes que tener amigos que también dan, así es que da de tu tiempo, deja las malas actitudes y sé el tipo de amigo que tú quieres tener, a lo mejor puedes empezar ahí, en vez de empezar, Señor voy a orar para que tú me mandes amigos, mejor Señor voy a orar para yo ser un buen amigo, dime a quién debo ser un buen amigo, dime a quién yo debo de hablar, dime con quién me debo de acercar, apúntame a alguien que vaya en una dirección donde yo quiero ir, apúntame a alguien que tenga los propósitos donde yo quiero ir, apúntame a alguien que te ame como yo te quiero amar, alguien que te sirva como yo te quiero servir, ese es el tipo de amistades que debemos de buscar, vamos a orar, Padre Celestial te doy gracias porque tú nos has traído Señor juntos a través de estos medios y hoy hablamos acerca de la amistad y es importante que los soñadores tengan buenas amistades y es importante Señor que nosotros tengamos amigos como Jonatán y como David, Señor amigos que cuando las cosas se ponen difíciles están ahí dispuestos para dar su vida el uno por el otro, Señor están dispuestos a dar lo que es requerido para la amistad, Señor te doy gracias por este ejemplazo que tú nos das, Señor te doy gracias porque yo soy hombre yo puedo ver cómo se debe de manejar una amistad de hombres, de amigos Señor que podemos guerrear pero también podemos este podemos llorar, podemos abrazarnos, podemos Señor este tener pactos, podemos estar ahí y dar nuestra vida por nuestros amigos, Padre yo te pido por toda la gente de nuestra bella ciudad, por toda la gente de nuestra bella iglesia catedral, Señor ayúdanos a establecer lazos que lleven más allá aún de nosotros y a nuestros hijos y a futuras generaciones, Señor de esos lazos de los cuales otras familias, o sea mis hijos y los hijos de mis amigos puedan ser beneficiados, Señor, gracias por el mensaje de hoy, ayúdanos a ser amigos y a tener los amigos que nos van a ayudar a llegar a ese propósito, a ese sueño que tú tienes para nosotros, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén y amén.